La Liga de Fútbol de Cundinamarca La Liga de Fútbol de Cundinamarca No solo hay que hacer un esfuerzo en la práctica cotidiana del deporte y en la práctica más formal del mismo, sino un esfuerzo para que haya una competencia. La competencia forma la personalidad de los niños y las niñas y pues les da un escenario de socialización bien importante. Bueno, en las escuelas de formación deportiva tenemos en este momento 17 y tenemos vinculados aproximadamente 3.000 niños de diferentes edades. En fútbol particularmente tenemos cerca de 300 muchachos que hacen parte de las diferentes categorías, tanto en el nivel urbano como en el nivel rural. Hace algún tiempo hubo una teleserie infantil llamada Los Supercampeones donde los niños competían en un torneo tal como el nuestro y tenía las mismas emociones que tiene el nuestro. Pongan atención, pues se acercan ya Son haces del fútbol y te sorprenderán Supercampeones, Supercampeones Supercampeones, Supercampeones Este equipo es algo súper especial Contaba con un relator con el que vamos a compartir la narración de esta fiesta final en Sopo. Jugarán, vienen a triunfar Finalmente el campeonato nacional infantil de soccer ha llegado a su último día. Hoy, las escuadras de los equipos franco-canadiense y yuti se enfrentarán nuevamente para definir al ganador de este importante torneo que ha levantado el interés de un público creciente conforme avanzaron los partidos. Mientras tanto, aquí se enfrentaban la escuela de fútbol Mi Primer Balón y el equipo A de la Escuela de Formación Deportiva de Sopo en un encuentro que resultó vibrante. Fue superior el conjunto de Mi Primer Balón que a los 17 minutos de juego ya anotaba su primer gol con su estrella Daniel Reina. Y ya en el segundo tiempo, al minuto 23 Jason Palacio anotaba el segundo del equipo en el primer balón. Y faltando un minuto para terminar el partido, el número 10 Daniel Reina confirma el título para su equipo con la tercera anotación, tal como en las caricaturas de los supercampeones, donde el 10 también sellaba la victoria. Si puede ser, si puede ser, si puede ser, si puede ser. Newpie debe su victoria a todos y cada uno de los miembros del equipo. Todos los jugadores, tanto los del newbie como los del franco canadiense, se agradecen mutuamente el juego, estrechándose las manos de la misma forma que lo hicieron sus capitanes. Tienen que estar felices de haber terminado esta fiera y prolongada batalla. Ha llegado a su fin el torneo y a su fin también las rivalidades. Ya no importa quién ganó o perdió el juego, el deporte ha hermanado los equipos. El representante de la Asociación Nacional de Soccer ha entregado hoy a la troma en Capitán del Vieto, el estandarte del Campeonato Nacional y Partido. ¡Aquí no lo creen! Goleador del torneo, ¿cuántos goles metiste? 15. Bueno, ¿y cómo te sientes con eso? Bien. Bien. ¿A quién le dedicas el triunfo de hoy? A mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que ha inclinado a que esta carrera vaya conmigo. Bueno, primero agradecerle a Dios que sin él no se puede hacer nada. Bueno, y a mis compañeros que hicieron un buen trabajo. Así como en los dibujos animados fue en Sopo, una fiesta con espectáculos alternos al fútbol para el deleite de los aficionados como fueron el Kung Fu y la Capoeira. Además de la demostración de amistad y compañerismo de los niños que compiten por cumplir sus sueños. Este es el mensaje del Pony Fútbol y así continuará siendo. Nos vemos en la próxima. ¡Felicidades! ¡Vienen a triunfar!